Las botargas en mi país El gato mexicano El gato mexicano no existe, el gato mexicano Tu primer día de trabajo No se te vaya a caer papi, ay Cuando te piden la huella digital Cuando te confunden Cuando no puedes tomar café Qué débil Esa gente que no puede tomar café con leche Porque se caga ¡Soy! Bad Bunny de mi país Cuando haces trabajo en equipo Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Los perros en mi colonia Cuando pierdes el control Estoy torando a las lluvias que no puedo con este carro No puedo Me lo está llevando la corriente Mira ¿A dónde va? No puedo controlarlo Ah cabrón Cuando te distrae la porra Cuando eres fan del bicho Las quesadillas en mi país Las quesadillas en mi país Te veía el letrero Por eso no me pare No sé el letrero Yo sé que todos los que van Y yo tengo la culpa Y yo tengo la culpa Y yo tengo la culpa Ya 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 No me bajo No me bajo Porque no me Devuélveme mi dinero Devuélveme 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 Cuando llega la policía a la peda Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Cuando se descompone el avión Sin clima y vuelo retrasado por casi dos horas ¿Cuánto tiempo se hace de Cancún a Monterrey caminando? Cuando estás chaparrito Cuando te la aplican tus compas ¿Qué es una disfraz? No mames Me dijeron que era disfraz Los vendedores de mi país Humildad Disculpe señora De pura casualidad ¿No sabe dónde venden helados Nestlé? Yo venden Nestlé Ah usted venden Nestlé Y venden Holanda también No me diga eso No ¿Qué querían? Gracias No, nada Cuando grabas a tu novia Tu compa El Valentín Elizalde Hz Seña el que voy avanzando Eaches ¡Ey así lo dice el refrán para aquellos par criminales que andan hablando de la gente que nunca de trabajo soy un pobre venadito carito en la serranera Los banquetes en las fiestas Cuando tu mamá hace caldo Cuando compartes la máquina Cuando te delatan Tenemos unos Jordan Off-White Cuestan aproximadamente entre 100 y 500 mil pesos No inventes bro, te los dimos en 1500 Y hasta pediste lo menos No inventes por convivir Saludos Desayuno de campeones Cuando es de chill Cuando tienes porra Cuando te grabas en el baño Cuando no te alcanza para el mariachi Cuando no te alcanza para el mariachi ¿Por qué? Cuando no te alcanza para el mariachi Que vengo a saludarte Vivo todo con gusto Y placer a felicitarte Yo estoy llorando buen día Con las direcciones Este día voy a adornar Hoy porque en tus 30 años Te venimos a cantar El que rollo razona Esperemos les haya gustado bastante Este videazo Recuerden que ya tenemos unos buenos videazos Para este mes Para que estén ahí Bien al tiro raza todo lo que subimos No olviden seguirnos en nuestra cuenta De Instagram para que vean todas nuestras historias Lo que hacemos todos los días Como hace caca el Johnson Así que raza Bueno ya saben que los amamos Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN